Gracias por acompañarnos, gracias por hacerlo emocionar al Padre Juan José. En primera instancia, como siempre, lo hacemos, agradecemos a Dios que nos permita compartir este momento. Agradecer a todos los que han trabajado, colaborado para todo esto, para lo que está expuesto allí en el otro salón. Agradecer a destacar el trabajo de Silvia, que fue quien tuvo la idea y quien coordinó todos los trabajos y todas las tareas para que podamos hoy estar viviendo este momento. Yo creo que todos quisieran estar aquí, contar sus cosas, sus relaciones, sus anécdotas, el tiempo vivido con el Padre Juan José. Yo brevemente voy a decir algunas cosas que viví, que siento, que hemos compartido. Cuando el Padre llegó aquí, yo tenía 10 años, estaba terminando la catequesis con el Padre Maswell. Me acuerdo que la catequesis la hacíamos los domingos a las 2 de la tarde. Miren cuántas cosas han cambiado. Domingos a las 2 de la tarde. Y la comunión la pasé con el Padre Juan José. Y creo que de tantas cosas que podemos decir, sobre todo teniendo en cuenta que llegó un momento muy particular en nuestra comunidad. Quienes tienen tantos años como yo, o más, recordarán que después de la muerte del Padre Maswell, o con motivo de la muerte del Padre Maswell, en la comunidad también, aunque no tanto como sucede esta vez ahora, había una grieta. ¿Sí? Y tantas cosas se dijeron en aquel momento. Y creo que el trabajo y la labor que hizo Juan José en nuestra comunidad fue importante, muy importante, porque contribuyó a generar una comunidad en la cual se privilegiara la solidaridad, la participación, y eso creo que ha calado muy hondo en muchos de nosotros. Y sobre todo destacar en lo personal tantas cosas. Por más de 30 años nos encontrábamos casi todas las mañanas cuando yo primero iba al trabajo de la empresa, que está ahí por calle Rivadavia al 600 y él iba a dar una misa al colegio, y después siendo intendente nos cruzábamos todas las mañanas y nos esperábamos mutuamente en la esquina, porque siempre veníamos casi siempre a la misma hora y entonces el que llegaba primero a la esquina esperaba el que se demoraba. Y ahí cambiábamos opiniones, discutimos también, no en la esquina, en algunos otros lugares, pero el mayor recuerdo, la mayor valoración que tengo para hacer es destacar, tener a alguien con quien se podía hablar, se podía disentir, pero sobre todo generando un respeto muy importante. Y también recordar que participó en todas y cada una de las inauguraciones que hicimos de nuestras obras, las que se ven y las que no se ven. Como el gas o las cloacas. Lo que nunca hicimos fue hacer algún acto para bendecir los desagües, que también trabajamos mucho, pero nunca hicimos un acto para inaugurar una obra de desagües. Y destacar también porque cada vez que, aquí veo a la gente de bomberos, que cada vez que se hace un acto en bomberos, él decía que bendijo todas y cada una de las obras y las unidades, salvo una, que no había podido concurrir, tiene tantos años como bomberos aquí en nuestra comunidad. Seguramente, por como hoy están las cosas y la vida que llevan los sacerdotes, no creo que haya en esta comunidad alguno que supere los 50 años y más de residencia en forma permanente al frente de la comunidad parroquial. Y son cosas que realmente destacamos y que a mí me han servido mucho. Y hemos aprendido con él a respetar los horarios. La misa arranca a las 10, es a las 10, a las 8 o a las 9. Los actos, cuando lo hacíamos, teníamos siempre un contrapunto entre él y yo para ver quién llegaba más a horario. Y una vez él llegó un poco más tarde. Entonces, se lo hice saber y se lo facturé. Pero él no se acostumbró a todo esto. En definitiva, lo que quiero decir es que este lugar que simboliza la fe en este museo que guarda la historia de la colonia de San Carlos, esa fe que trajeron los inmigrantes hace 160 años y que nació allá en San Carlos Sur, donde se fundó la colonia y que después vimos el ejemplo en todo el país de que fue, por motivos religiosos, a separación, en el cual los católicos vinieron aquí, para el centro, a generar su capilla muy cerca de aquí. Y luego esa fe se fue profundizando, se fue arraigando. Más de 50 años de los 160 que tiene esta colonia, el padre Juan José ha contribuido a que se consolide y que crezca. Y a partir de hoy, este lugar, que es de la fe, va a tener un nombre propio. Y creo que los sancarlinos debemos sentirnos orgullosos de poder, en este lugar como en otros, atesorar nuestra historia. Y sobre todo que esto lo podamos hacer en este momento, en el cual él puede compartirlo, puede vivirlo, puede emocionarse, como sé que se emocionan. Y con la meta que un día me dijo, quiero llegar a los 100, faltan 4, nada más. Así que creo que todo, absolutamente todo, lo que él se puede haber propuesto, ojalá que lo haya logrado. Y ojalá que nosotros, los sancarlinos, hayamos estado a la altura, contribuyendo en esta comunidad, en parte a lo que, a lo mucho que le ha dado. Así que gracias a todos por compartir.